Desde la sociedad, regresamos. Nos conocemos, pero yo le quiero preguntar a la doctora, con ese trato tan especial que tú les das a tus niños, en cierta forma los haces que pierdan un poquito el miedo, pero ¿qué pasa cuando ya llegamos, terminamos el espacio de lo que son los bebés y nos vamos a los niños que ya están en la escuela, que ya están consumiendo una gran cantidad de dulces y que los papás en cierta forma ya no tienen tanto cuidado. ¿Cuál es el control como para medirlos o ponerle límites en ese aspecto? Porque ya está la tiendita en la escuela, aunque la mamá le quiera mandar lo mejor de refrigerio, ya hasta sus mismos compañeros pueden compartir con él. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues ahí hay una pérdida de control, puesto que ellos les dan dinero, ellos van a comer lo que quieren, pero no importa lo que quieren, sino cuántas veces quieren. El problema está en que pueden, el mayor enemigo de la boca o de las caries, de las enfermedades bucodentales son los azúcares, la sacarosa, glucosa, bebidas carbonatadas, todo eso es malísimo. Y es lo que comen nuestros niños. Definitivamente. Entonces nuestros niños y desgraciadamente lo comen, pero no es una vez, sino cada vez, el problema no es que lo coman, sino la frecuencia con lo que lo hacen, cada vez y cada vez y al rato otra vez. Y no tienen la precaución los padres de lávate los dientes. Entonces, medidas preventivas, lavarse los dientes después de cada comida, o sea, tres veces al día. Eso es definitivo. Definitivo. Uso del hilo dental una vez al día, por lo menos. Perdón que te interrumpa, doctora. En cuanto al hilo dental, ¿a qué edad más o menos es recomendable que los niños utilicen el hilo dental o cómo enseñarlos a que usen el hilo dental? Pues ya cuando sea, más o menos entre la pubertad, porque muy chicos no pueden y se lastiman las encías. No saben, entonces sería contraproducente. En este caso sería. Ahí en pantalla tenemos técnica de cepillado y cómo tomar el hilo. Entonces es importante que lo usen una vez, mínimo una vez al día. Ahorita que estamos viendo el cepillado, doctora, ¿cuál es el cepillado correcto para que los papás sepamos decirles a nuestros hijos? Hay una canción muy popular, pero quiero que tú me lo digas exactamente cómo hacerlo. Es los dientes de arriba hacia abajo, los de abajo hacia arriba, igual por dentro, ahí mostramos en pantalla cómo debe de ser. Y debe de ser un cepillo blando, un cepillo recto, no tiene que ser con piquitos, rueditas. El eléctrico de... Bueno, el eléctrico funciona también, pero lo importante es que sea semiblando para que pueda entrar en las hendiduras, porque la cárie se cuela por todos lados como el polvo. Entonces, por eso hay que usar el hilo dental para lavar entre diente y diente, que llamamos interproximal. Esa es otra de las medidas. Aquí en Chihuahua se supone que debemos usar pasta fluorada, pero aquí en Chihuahua hay una... En el agua no hay control con los minerales y hay mucho fluoruro. Entonces, hay muchas manchas en los dientes de los niños, desde blancas, amarillas, cafés, fuertes. Entonces, no es necesario que usamos fluor, o que si van a las escuelas les apliquen fluor. Aquí y en Aguascalientes, ahorita en el país, son las ciudades que están más, más, dañando más el agua a los dientes de nuestros hijos. Porque los nuestros ya no los dañan, dañan los que se están formando. Exacto. Entonces, eso es básicamente las medidas preventivas. Claro, acudir dos veces al año con el dentista a sus profilaxis o limpiezas. Revisiones, ¿verdad?, de control. Y el control de lo que comen, ¿verdad?, de lo que decíamos. Que si van a comer algo, bueno, pues lávate los dientes. Si vas a comer tu postre o tu chatarra de la tarde, bueno, sí lo vas a hacer, pero lávate los dientes, por favor. Y sobre todo, doctora, yo creo que en la noche, digamos que al papá al niño se le olvidó cepillarse los dientes a mediodía. Sí, malo. Malo, pero pésimo si se acuesta sin cepillarse todavía en la noche. Así es. Porque imagínate, ya tiene todo el dulce que comió, toda la comida que comió, o sea, valga la redundancia, pero imagínate, ¿este niño cómo va a estar? Muy mal, porque todo el tiempo que esté, es la más importante, la de la noche, la que nunca nos debe de faltar. Porque, ¿sabes qué pasa? Que todo el tiempo que está en contacto la placa dentobacteriana, que son las bacterias de las que hablábamos hace rato, en contacto con los restos de alimentos, de azúcares, de todo alimento en general, está trabajando, está produciendo un ácido que es la caries, que está atacando a nuestros dientes. Entonces, que no nos dé flojera y que estemos pendientes que nuestros hijos se laven sus dientes. Yo les digo que agarren de dos dientes en dos dientes y cada dos dientes los laves mínimo seis veces. Y te pasas a otros dos dientes seis veces cepillado. Oye, doctora, ¿qué diente es el más propenso a tener caries? ¿Qué diente? Pues, si no tienes... Cuando son definitivos. Cuando son definitivos, pues los molares principalmente. ¿Se pueden...? Por las... por sus... por la anatomía. Los dientes anteriores, pues son lisos. Ajá. Y casi no... raro que tenga alguno... Algunos sí tienen algunas crestas o algo por la parte palatina o lingual. Pero los molares es donde más se retienen porque tienen focetas y fisuras. Entonces, por la anatomía de las molares, ahí se retienen restos de alimentos, de líquidos, y se van formando las bacterias, se va haciendo... entonces se va haciendo la caries ahí. Entonces, es... creo yo que es donde más... es más fácil que se forme la caries. ¿Se puede salvar un diente en estas situaciones? ¿Con mucha caries o...? Hay diferentes grados de caries. Cuando van con nosotros que hacemos una... odontoplastía o relleno, como le llaman. Ajá. No pasa nada. Pero cuando llegan y que traen dolor, inflamación, un absceso, que ya es un diente permanente, es importante que lo vea su especialista, que en endodoncia, un especialista en endodoncia. En mi consultorio nosotros tenemos un equipo de especialistas con los que yo trabajo. Sí, correcto. Con los que yo trabajo y ellos hacen su trabajo. O sea, yo reconozco mis límites y hasta donde yo me corresponde, y cuando se necesita de algún especialista, pues le hablamos. Él va a nuestro consultorio y lo atiende. En el caso de una caries ya de cuarto grado, que ya está en pulpa, que ya está con dolor, inflamado, infectado, va la endodoncista. Es importante que nosotros, la odontología se ha dividido, es la rama de la medicina, ¿verdad?, que trata los dientes, pero se ha dividido en distintas especialidades. Por lo mismo de que cada vez estamos más preparados y debemos estar más preparados, estar al día. Entonces, se ha dado la necesidad, se han creado las especialidades. Es nuestro deber y obligación decirles a nuestros consultores, a nuestros pacientes, mira, existe tal especialista y es para esto. Y él debe de ser. Debemos explicarle al paciente y pasarlo con ellos. Exactamente. O sea, llegan con tus límites. Reconocer tus límites y pasarlos al especialista. Así es. ¿Qué pasa, doctora, cuando uno de nuestros hijos se cae? ¿Qué es lo que debemos? Y se golpea la boca, se golpea. Independientemente de si se quebró el diente o no se lo quebró, pero que vemos que hubo un sangrado, que tuvo algo. ¿Debemos llevarlo a revisión? Sí. Puede ser que tenga lastimada la encía o se haya lastimado, se haya movido un diente o algo. Sí. ¿Es bueno? ¿Es otra forma preventiva? Es muy bueno. Bueno, ahí ya no sería preventivo porque si se dañó el diente, si se lo golpeó, pero de todas formas es importante que era. Pero no dejarlos sin atención. No. Muchas veces los llevan con el médico, el doctor general. Exactamente. Eso, todo lo de la boca nos compete a nosotros. Sí, y muchas veces te mandan con el pediatra y te van diciendo, no tiene nada, pero pues sí tiene. Sí, entonces hay que, en lugar de pediatra, hay que llevarlo directamente con usted. Con nosotros, exactamente. Tenemos una llamada, déjame ver que, bueno. Bueno, sí, estamos aquí en la entrevista con la doctora Olivia Soto, ¿tiene alguna pregunta? Sí, sí, claro. Sí. Ah, ok. Claro que sí, con todo gusto, aquí le pasamos el dato. Gracias. Están pidiéndonos los WhatsApp. Nos están preguntando, doctora, ¿por qué sangran las encías al cepillarse? Y las limpiezas cada cuándo se deben de realizar. Muy bien. La primera pregunta, las encías sangran porque tienen gingivitis, es lo más común. Y qué es lo que tienen. Y es muy fácil de solucionar, con una cita con el dentista, se hace una profilaxis y esa es la solución. Una profilaxis o limpieza. Tiene una gingivitis dental. Inflamación de encías, perdón, dije dental. Ok, tiene inflamación de encías, pero… Están enfermas por falta de higiene. Es falta de higiene, porque yo he visto personas que van y se hacen limpieza y luego les hacen una limpieza muy profunda. En las encías, que no sé cuál es el término, tú me lo dirás. Pero les hacen una limpieza bastante profunda y aún así sigue esa encía inflamada. Quiere decir que ya trae un problema bastante serio y con quién se debe de referir a esta persona. Bueno, ahí nosotros lo que hacemos, sí, cuando se hacen, ya necesitan curetajes, ya sea abiertos o cerrados. Curetajes. Curetajes o cirugías, son cirugías los abiertos, los hace un periodoncista. Nosotros ahí tenemos nuestra especialista, que ella va al consultorio, nuestra periodoncista, y hace los tratamientos porque a ella le compete. Es de ella quien debe hacerlo, una periodoncista. Tú ves ese problema, inmediatamente le dices, necesito referirte con otro especialista. Sí, hacemos la cita. Llega contigo, la revisa y ahí mismo se hace el diagnóstico. Ahí se atiende, así es. Se atiende, perfecto. Así es. Ok. La segunda pregunta. La segunda pregunta era, ¿cada cuándo hay que hacer las limpiezas? Las limpiezas. La limpieza es cada seis meses, dos veces al año, es importante. Lo habíamos comentado, ¿verdad? Sí. Oye, doctora, hay también, no sé si sea como medio preventivo o qué, o tú me dirás, algo que se llaman selladores. Sí. ¿Para qué son y si son definitivos o son temporales? Bueno, son sellantes de fosetas y fisuras, lo que comentaba ahorita, la anatomía de los molares son, tienen fosetas y fisuras, son pequeñas ranuritas. Digamos que se quiebra un poquito. No, no se quiebra. Es la forma, porque tenemos cúspides y, o sea, no es listo, la superficie de la muela no es lista. Ok. Entonces tiene cúspides, tiene formaciones. ¿Los selladores son para mola únicamente? Son para molares. Entonces ahí lo que hacemos es, es una película delgada que aplicamos, se aplica y entonces entra, entra en todas esas fosas y en esas fosetas y fisuras y la sella, entonces, entonces sí queda lisa nuestra pieza. Entonces ahí no va a permitir que se acumulen restos de alimentos, restos de comida. La edad ideal son los seis años para ponerlo, cuando sale el primer molar. Ok. Y entonces se aplica en molares infantiles o deciduos y en el molar que sale a los seis años que ya es permanente. Ok. ¿Y ese se deja? Se queda y cuando se caen los dientes a los diez años, las molares infantiles se caen, se van con ellos. Ok. Y el molar pues le dura bastante tiempo, se puede volver a aplicar o ya, simple y sencillamente a los seis años un niño no tiene muchas veces la educación o de estarse cepillando las tres veces al día o la técnica adecuada. Cuando ellos crecen ya la tienen, ya les interesa un poco más. Sí, ya. Entonces, les sirve para que no. Los demás amiguitas y todo ya ellos quieren verse guapos, pero bueno, doctora. Sí, entonces prevenimos ahí con eso. Es preventivo también. Es preventivo los selladores. Doctora, nos queda poco tiempo. ¿Qué recomendaciones harías a esta nueva etapa de papás que tienen sus niños en edad preescolar, en bebés? Entonces, ya después tomaremos el tema de más adultos, que creo que andamos bastante mal. Pero ahorita, hablando de prevención, ¿qué recomendaciones ya para despedirnos darías al público? Bueno, que les revisen la boca a sus niños, a sus bebés, porque muchas veces traen cosas que no les revisan la boca. Me dicen, hay veces que ya traen empalmados sus dientes y resulta que es que no se lo había visto, doctora. Y el niño dice, no, es que tengo desde que estaba en el kinder, o es que tengo desde que estaba en esto. O sea, tienen meses y los papás no le revisen. Que les revisen, que los lleven cuando estén en edad preescolar de primer año, que los lleven a su primer revisión. Así es. Y es importante para que veamos si hay algo y hasta para que conozcan, nos conozcan. A mí me gusta mostrarles para qué sirve cada cosa y qué es. Entonces, y ellos se van ambientando, van conociendo y se sienten a gusto en el consultorio. Cuando van a una cita ya verdadera de atención. Entonces. Nos siguen llamando, nos siguen llegando, WhatsApp nos preguntan de cuándo es necesaria una endodoncia. Creo que se nos está yendo el tiempo, Mar. Cuando hay dolor, cuando duele con lo caliente y lo frío a la vez, cuando duele sin ningún estímulo. Eso lo determinamos nosotros como profesionistas y… Se recurre al odontólogo y el odontólogo, como decíamos ahorita, lo va a referir inmediatamente con un endodoncista o con el especialista pertinente. Sí, así es. Hay veces que el paciente está más informado y él solo va con un endodoncista. ¿Qué tipo de pacientes atiendes? Nos están preguntando, de niños, adultos, todas las edades, doctora. Sí, todas las edades, siempre y cuando esté dentro de mis límites, todas las edades. Me ha tocado atender, atendí a una beba en edad lactante. No podía, no podía ella alimentarse porque tenía su frenillo. Ahora sí que se atoró, venía, no, su frenillo estaba creciendo, su diente central, sus dientes centrales estaban creciendo y se atoró su frenillo en él y lo estaba, traía inflamadísima su boca. Yo creo que ha sido la bebita más, mi paciente más chiquita, tenía ocho meses y le tuve que hacer la cirugía, tuve que liberar el frenillo porque era importante, tenía, ella lloraba y lloraba y dice, es que no puede comer, me decía, me decía su mamá, digo, este, dice, ya no aguanto una noche más, ¿cuánto tiene sin comer? Dos días tenía la bebita sin comer, no comí, entonces dije, no, o sea, ya no pude esperar a mandarla con un especialista y yo lo hice gracias a Dios porque yo siempre me encomiendo a Dios, este, salió muy bien y todo, hasta la fecha a veces me llevan hasta pamba a regalar cosas, pasteles o algo, ya está grande la bebita. De esas cosas llegan a suceder con la doctora, por eso quise que estuviera aquí con nosotros porque sé que es su forma de tratar a las personas, digamos que todo mundo en su profesión, este, bueno, pues trata de decir lo mejor de uno, pero en este caso hay una excepción bastante, bastante grande que veo en ella. Nos da mucho gusto, no sé si, si haya otras, otras preguntas, si tienes algo más, ya para. Y también adultos mayores, me encanta atender adultos mayores. Lo sé. Ayer, este, tuve una paciente que, bueno, pues no platico mejor, pero que, que salió, hasta le saco la ceja. O sea, que te conviertes en todo. Sí, porque le digo, y lo me dice, ¿y cuánto le debo por lo de la ceja, doctora? Y traía una verruguita y también se la retiré. Como trabajé en un hospital, me la pasaba en urgencias, pues me encanta. Y sé cómo, o sea, trabajaba con los R1, R2 de dermatología y pues ahí estaba ayudándoles y todo, entonces sé quitarlas, sé cómo retirar, claro, las que se puede, yo las que yo puedo. Entonces me dice, ¿y por lo de la verruga? No, le digo, ese es el plus que yo le pongo, con todo, con todo cariño, le digo, este, se lo hago. Yo sé que tú lo haces y sé también perfectamente. Los adultos mayores, hermosos. Que cuando haces una, una, haces muchas obras benéficas, pero cuando están las cosas que tú sabes perfectamente que las puedes hacer y que sabes hacerlas, las haces. Cuando tú sabes que hay un límite en el que tú ya no puedes entrar, inmediatamente pones tu límite y los refieres con especialistas que también son de toda tu confianza. Un gran equipo. Te conozco, tienes un gran equipo y por eso, este, quise que vinieras en mi primera entrevista a estar con nosotros porque eres una excelente persona, un excelente profesionista. Muchísimas gracias. Y, este, pues ya nos están, ya nos están quitando el tiempo, doctora, yo creo que nos falta mucho por hablar. De hablar, sí. Tendremos alguna otra oportunidad, si tú me, si yo te comprometo aquí en vivo. Claro que sí. A que, a que, a que platiquemos más delante ya de los, de los adultos. Y yo creo que, bueno, pues nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Es la doctora Luz Olivia Soto. Sus teléfonos, no sé si están apareciendo en pantalla. Ahí aparecieron en pantalla, ahí están sus teléfonos, su nombre y, eh, por nosotros es todo de nuestra parte. Y los esperamos en nuestro siguiente segmento la próxima semana. Que tengan muy buena tarde y recuerden, el pasado ya se fue, el futuro no lo sabemos, vivimos, vivamos el hoy. Gracias. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.